¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Pues hoy se supone que tenía que ir a hacer un viaje a San Francisco, Toti, Mehuacán, pero pues no contaba con las jucias de que hoy era el día de sorpresitas en el camino, así es que pues se supone que tenía que estar a determinada hora, pero pues llegué 40 minutos tarde y esto es porque desafortunadamente me encontré en mi camino con un congestionamiento bien cañón. Al principio no entendía qué estaba pasando ya hasta que me acerqué y de regreso, imagínense, ya está regreso, que tengo que volver a una ruta, me di cuenta de qué era, pero ah, qué cosas, ¿no? Este es un caos, así es que acompáñenme chavos, vamos a ver qué carajo pasó allí en el rumbo de Seúl y pues vamos al intro chavos, así es que acompáñenme y descubramos qué ching carajo es lo que es este día. ¿Qué onda, banda? Bueno, pues vamos a comentar lo que pasó hace unas semanas, desafortunadamente por ahí algunas cosillas no me permitieron subir el video, que corresponde al día viernes, sábado de la semana que acaba de terminar, independientemente si pues atravesó Semana Santa, bueno, ahí hubo algunas cosillas que tuvimos que arreglar y tuvimos que salir a Pasarrita Baracruz por unas actas. Y bueno, pues les comento que este día pues iba yo, así bien campante, a hacer unos trámites también hasta San Francisco, Totimehuacán, y de repente pues me empecé a encontrar que pues había mucho, mucho tráfico, así es que, pues bueno, vamos a escuchar el audio de ese día. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos, Manuel? Bueno, hoy, hoy es jueves, hoy es jueves santo, y vamos hacia lo que es la parte de San Francisco, Totimehuacán, estamos aquí por la zona de San Manuel, aquí en San Manuel anteriormente se consideraba como una de las zonas tifís, o como decían antes, Popó, porque aquí había muchas casonas muy interesantes, muy grandes, y que pues costaban una dana en aquellos tiempos de 1960, 1970. De hecho, para venir a San Manuel decía uno, no manches, este fue rico, era hasta allá, y ahorita pues ya se lo tragó la ciudad, y pues San Manuel tiene la característica que la mayoría de las casas, pues ahora, algunos son negocios, otros son oficinitas, muy pocas ya quedan como casas habitación, pero bueno, es una zona donde la mayoría son estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o la UAP, que pues está realmente aquí, ¿cierto? Estamos llegando básicamente a lo que es la zona de Ciudad Universitaria, y pues por ahí vamos a ver que ya empiezan a notarse algunos movimientos, y casi todos los movimientos se originan por la presencia de la universidad. Obviamente, ahorita en pandemia, pues está todo muerto, como todo, todos los estudiantes se encuentran en sus casitas, haciendo la tarea y las labores, asistiendo a la universidad en línea, que por cierto, hijo, ahí no están gachos, tengo dos chavillos en la universidad, bueno, en la prepa y en la universidad, y como que me siento estafadón, porque me siguen cobrando exactamente la misma mensualidad, y ni siquiera van a clases, o sea, no hay desgaste de sus instalaciones, y me las cobran como si mi chamaco fuera a gastarse los pupitres y los pizarrones, pero bueno, está bien, hay que esté de acuerdo conmigo, y déjenme un comentario. Y bueno, les decía que esta zona, pues normalmente cuando hay clases, pues está hasta el full, lo que he notado ahorita es que hay mucho tráfico, no sé, no es común este tráfico aquí, y menos ahorita en pandemia, pues hace un año, bueno, todavía, y de hecho estaría congestionado, pero bueno, aquí está todo cerrado. Ah, caray. Ah, ya sé qué es. Ah, es que son los de la vacunación para los abuelitos mayores. Ahí se ven los abuelitos, ahí están formados. Ah, ahora entiendo por qué hay tanto tráfico. Sí, le están haciendo pida, esta es una de las entradas a CEU, aquí entras por la parte de la gasolinería, bueno, aquí está la gasolinería WAP, y pues entras al estadio también por este acceso, en la zona deportiva, pero por lo que veo, pues están entrando por aquí, no sé adentro cómo es, cómo esté distribuida la gente, pero bueno, ya vi que es por las vacunas, por eso hay tráfico aquí. Bueno, está bien. Pero bueno que no tardamos mucho, porque luego se pone el de cocodra, entonces que bueno, muy rápido, muy rápido el paso. Y bueno, aquí es de serio que esta parte es la de CEU, y normalmente todos los negocios que están alrededor, pues viven de lo que es la venta, pues de todo, lo que es comida, ventas, diversión, acá está el trascado de antros también, hay un montón de antros por aquí, aquí cerca. Entonces, bueno, aquí ya es otra colonia, obviamente ya estamos, aquí sobre el boulevard de las Torres, que es aquí en la esquina, donde están pasando estos vehículos, y el boulevard de las Torres, también es como un mini circuito interior, que tenemos, y empieza desde las Margaritas, que es una coluna que está hacia mi izquierda, y termina básicamente, hasta entroncar con, el boulevard, el Viatius Cayot, o sea, está larga esa avenida, está muy transitable, está muy rápida, de hecho, arreglaron cruzas, de Angelópolis, de esta zona, de la ciudad, máximo, en 10 minutos, y si hay mucho tráfico, 15, pero, bueno, es rapidísima, 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 y pues vamos a ver, ahorita, aquí en la colonia de Siloximo, está atravesando, obviamente, el semáforo, y empieza otra colonia, que también, pues, es una colonia, que se caracteriza, porque, fue de las Infonavides, o Infonavit, ¿verdad? no son Infonavides, son Infonavit, ah, se me está pegando, pero bueno, son Infonavit, que fueron de las primeras, pues, en ser, vendidas y habitadas, aquí en la ciudad de Puebla, acuérdense que la primera, fue la Margarita, que es de las más grandes, después fui yo, por acá, por este rumbo, ya, la unidad habitacional, sido Infonavit, y pues, vive mucha gente, que pues, sabe a trabajar, a todas partes, de lo que es la ciudad, y bueno, vamos a continuar, nuestra marcha, brother, vamos hasta San Francisco, Totimehuacán, la intención, es llegar temprano, porque, abren a las 9, pero, más o menos, como las 9 y media, ya están dando atención al público, para que rápidamente, nos atiendan, y podamos hacer este trámite, porque, urge, si no se atraviesa la Semana Santa, hijo de mi madre, si se viene otra vez, la noche, Totimehuacán, en la tarde, es la muerte, con este solesazo, que se está sintiendo aquí, en Puebla, bien cañón, pero bueno, esta junta, auxiliar, a la que vamos a ir, pues, es, básicamente, un núcleo, poblacional, donde todavía hay usos y costumbres, y, se rigen por ahí, por la fiesta patronal, pero bueno, ahorita llegando ahí, vamos a ver un poquito, bueno, esas son las famosas, por la carnita, las carnitas de puerco, bien chidas, y bueno, este boulevard, realmente, nos va a sacar, hasta lo que es, el periférico ecológico, por la parte, pues, obviamente, que entronca, hacia la, parte de mi derecha, vamos a la salida a México, y, hacia mi izquierda, es la salida, hacia Orizaba, o Veracruz, y, realmente, ya estamos cerquita, de aquí, donde estoy, haciendo fida, para dar vuelta de izquierda, hacia el periférico, yo le calculo, son como, 300 metros, tres calles, no más, cuál es la intención, de esta información, ah, porque luego, nos vienen a visitar, y son unas perdidotas, pero, de aquellas, nada más, hay de dos sopas, o te vas por el boulevard, 5 de mayo, subes a, lo que es la, central de Abastos, y de ahí a México, o, vienes hasta acá, te vas hacia el boulevard, lo que es, este, anillo periférico, a la derecha, y llegas a México, literalmente, aquí en Puebla, todos los caminos, llevan a México, no a Roma, a México, y, pues, es, es, es importante mencionar, que aquí, toda esta zona, estaba llena, o está llena de escuelas, y ahorita, pues, por pandemia, pues ya ves, otra vez, ya se ve, que está esto, solito, no, es así como que, está en un auge, como, normalmente, sin embargo, aunque ya viene Semana Santa, pues la gente así como que, empieza a salir de sus casas, como, cuando, hay cucarachas, si das un manotazo, y punto, todo mundo, sabe, y todo mundo quiere irse a Veracruz, a Capuca, a la playita, y todo, espero, espero, y que, cuando regrese, no haya otra, otra fase de contaminación, iba yo a decir rebrote, pero, pues, la neta, no puede haber rebrote, porque rebrote, es cuando se termina, y cuando otra vez brota, y, pues, aquí, no se ha controlado, no se ha quitado, únicamente, hemos puesto, una pequeña pausa, para que, dejen de contaminarse, aquí el ambiente, y los ciudadanos, de Puebla, con el COVID-19, y, pues, como se ha se dieron cuenta, aquí, es una parte, donde pasa, el camión de la ruta, que es, este, pues, un transporte articulado, que llega a la ciudad, y que, únicamente, utiliza determinados, pues, carriles, por donde circular, es lo que nosotros vemos, ahorita, que estuvimos recorriendo, que hay una barda, o hay estaciones, así como, si fuese del, metrobús, en México, o del metro, o en Guadalajara, igual, el tren, bueno, aquí son camiones, estos camiones, aquí todos estos son, precisamente, los que estoy mencionando, estas casetitas, y, hay un entron, bueno, no son casetitas, son como un corredor, y hay un entron, que, vamos, un poquito más adelante, donde, pues, se guardan los camiones, y ahí es el final, de la ruta, como les digo, ya sea que vayamos, hacia Amozoc, o que vayamos, hacia México, lo más fácil, lo más seguro, es que, si no saben el camino, tomen el arco, o bueno, el periférico, no es arco norte, estoy alucinando, perdón, es el periférico, que nos lleva, hacia, ya les dije, a Orizaba, Veracruz, o Ciudad de México, y, pues, bueno, brother, vamos a hacer magia de división, y vamos a irnos, directamente, hasta San Francisco, Totimeucán, y, pues, bueno, ya estamos aquí, en San Francisco, Totimeucán, vamos a, entrar aquí, por una de las calles laterales, para poder, dar la vuelta, hacia lo que es, la presidencia municipal, como se dan cuenta, pues, estas calles, todavía, están, eh, trazadas, a la usanza, de, los antiguos pobladores, si se dan cuenta, las banquetas, de un lado, son más largas, o más anchas, mejor, o bien dicho, y, de un lado, son más angostas, y, en algunas calles, nos vamos a encontrar, con que, pues, no hay banqueta, porque, pues, así era en esos tiempos, ahorita, hay algunos, que si ya ponen la banqueta, y otros que no, pero bueno, ya eso es más, más modernón, y como les decía, aquí San Pablo, llegó a San Pablo, San Francisco, Totimeucán, es una comunidad, que todavía se reje, por sus costumbres, y también, pues, festejan, las fiestas patronales, vamos a llegar aquí, a la presidencia municipal, y de la presidencia municipal, pues ya, nos regresaremos, a casita, nada más hay que hacer, ese trámite, que es como, que son unas actas, que debo de destacar, y, tan, tan, y bueno, pues ya, terminamos nuestro, trámite, hay que esperar, que cambie el semáforo, aunque no lo crean, hay un semáforo, aunque no se ve, que si, hay semáforo, vale, vámonos, algo de aquí, de característico, de San Francisco, Totimehuacán, es, que, pues, esta avenida principal, siempre se pone, hasta el full, porque es lo que lleva, a Valsequillo, o a la presa de Valsequillo, y por esta misma carretera, hacia, la parte, oriente, va uno a African Safari, sin saludos, a los amigos, African Safari, y por esta entrada, o llegar por allá, obviamente, si vienes de Puebla, si vienes de Veracruz, pues tienes que entrar, o puedes entrar, por la parte de, Amozoc, o por TPH, o por TKD, o por TKD, si vienes de, la parte, también de Veracruz, y entras por, por, el periférico, pues tendrás que salir por aquí, y pues vámonos, vámonos ya, está haciendo un calorón, de los mil demonios, no sé, yo creo que debemos pasar, como 25, 26 grados, o algo así, porque si, si se siente, es temprano, la tarde, ahorita, yo creo que se va a poner, o una, dos, con aeronazo, o fresco, pero ahorita, estas no son más, de las nueve y media de la mañana, y está, bien, caño en el sol, y bueno, este, se den tronque, hacia lo que es el periférico, este periférico, pues nos dice, nos conecta desde la caseta Damos Up, hasta la salida a México, ahí por el Aude, el periférico que hizo, por ahí, el formador Marín, y usted, la verdad, sí, se ayudó mucho, acercó a varios municipios, están conurbados, en Puebla, como en San Pedro, o Putulacingo, hasta la perdida, la empresa Duda, San Juan Putulacingo, todos esos municipios, pues, acortados las distancias, y hace rato, les comentaba, sobre, estas casitas, paradas, donde, de la ruta, así se llama, la ruta, de transporte articulado, RUTA, y bueno, también, esta fue, ya de Moreno Valle, también, donde vino, alivianar un poco, las realidades, y al sacar un montón, de camiones viejas, que nada, echaban humo, de desgraciado, y contaminaban, y bueno, como se dan cuenta, por hacer, se van a Santa, de hecho, se viniste de tomar a Santa, pues, no hay tanto tráfico, normalmente, aquí se pone, hasta el queque, pero bueno, afortunadamente, vamos bien, no hay bronca, amigos, quien está, haciendo cuscuz, es que, cuando lleguemos a Seguro, a ver si no, también está, el gentío, para lo de las vacunas, y hijo de, una pelicita muy angosta, así como la que vamos, ahorita, y luego, aquí, en Puebla, tienen la, miren, así como aquí, que, tienen esa, idea de estacionarse, en doble sentido, hijo, no, no, se hace un caos, impresionante, y bueno, ahí vimos unas patrullas, esperemos que, esté desahogadón, llegando a Seguro, yo ya me ha pasado, varias veces, cuando pasamos por esa zona, si hay algún evento, o que están jugando los lobos, o que hay, exámenes de admisión, hijo, se pone, pero de apeso, veremos que no es así, y vayamos, y cruzamos rápido, ay, hablé demasiado, pronto, pues bienvenidos al infierno, ay, joder, a ver cuánto tiempo me hago, aquí paradito, a ver, yo creo que, no, si, si, me voy a reventar un buen, y es que también mi moto, como es grande, no me permite filtrar, sino que ya, me voy a ayudar por allá, y me pudiese pasar al otro carril, pero pues como es el de, el de rutas, aquí las multas luego están cañón, a menos que, por ahí a ver si se ve alguno de tránsito, salga la señal, porque, aquí está el congestionamiento bien cañón, aquí estamos apenas en el Cebu, no sé, estamos, este, yo creo que ni a la altura de, bueno, este edificio administrativo, y ya se ve, el colono no está ahí enfrente, que caray, bueno, aprovechamos el tiempo aquí, para comentarles un poco de estas colonias, fíjense que, esta colonia que está aquí alrededor de Cebu, pues fue creciendo, fue creciendo, y, en su momento, pues se llegó, a, a superpoblar, lo que bueno, porque pues que todo hizo que, los negocios, de comida, de alojamiento, vamos, vamos, hasta, incluso hasta gorditas, aquí, empezaron a, a subir hasta por debajo de las piedras, y, hubo una época, en el año, de los 2000 a 2010, en que, pues hubo un montón de antros, y, todo está, y están pasando por ahí, desde que tengo oportunidad, me cruzo este carril, están las, las cosas, esas amarillas, a ver, veo que onda, porque están un poquito, muy juntitas, y, como digo, mi moto, es grande, y pues no, en este, pequeñísimo espacio, no me deja pasar, y lo más probable, es que si lo intento, pues, una de dos, o me caigo, está un poquito alto, de, el topecito ese, o me atropello, uno de dos, todos meses, que van pasando, otra acá, porque ni se fijan, y ya vieron que van, hechos de la ching duro, entonces, hay que llegar, a ver, aquí está pasando, yo creo que para más seguridad, llego hasta el tope, y del tope ya, sin bronca, me puedo cruzar, y bueno, este, comentaba hace ratito, les comentaba hace ratito, que, pues, la, lo que estamos viendo, es porque está, todo de las vacunas, entonces, hay unas figuras, impresionantes, de, de gente mayor, adulta, que está recibiendo, sus vacunas, que por cierto, por ahí, vi un video, no sé si sea cierto, si sea falso, ustedes, veanlo, ustedes opinan, ahí me dejan los comentarios, sobre una enfermera, donde, a un adulto mayor, pues, supuestamente, le está inyectando, pero pues nada más, le mete, la aguja, le la saca, y no le inyecta nada, y se está cañando así, es un engaño, señor autoridad, afoleando, el chavo, que tal, eh, que tal, muy bien, a ver, se pudo, no pasó para allá, le cortamos todo el traficerio, pues no, no creo, lo bueno, ah, les decía, que del video este, se ve que, la enfermera, le inyecta, en el, hombro, que pues no le inyecta nada, ni aire, nada más le pica, y tan tan, y le pone un, una torundita, aunque piense que le, inyectó, cuantas veces, no habrán hecho eso, según, al ratito, van a salir, con que ya se sancionó, y que eso no se hace, pero las enfermeras, no lo hacen, nada más así, porque así, seguramente, alguna instrucción, debió de haber recibido, y bueno, ahí se ve, toda la ciudad, de los familiares, de los, que están esperando, a sus adultos mayores, hasta bien, pues bueno, mi papá, ya también, ya es grande, ya tiene más de 70 años, me dijo, que se fue a vacunar, que se fue a vacunar, que sí, que, ahí se oye, ah, es que creo que te piden, tu cur, para poder vacunar, a ver qué dice, ahora de todas las indicaciones, para que te formes, en la ciudad, que te corresponde, de acuerdo al cur, y a tu apellido, está bien, pues qué bueno, qué bueno, que están aplicando las vacunas, esperamos que sí, de verdad, sean vacunas, sino nada más puro cuento, como el video que vimos, qué bien, por los adultos mayores, chido, todavía faltamos los demás, y bueno, a mitad, nos faltan, diez añotes, para estar dentro de las estadísticas, de los adultos mayores, que mientras, pues bueno, vamos a darle a la chamba, y bueno chavos, pues ya, atravesamos aquí, ya vimos, de qué se trata este, revoltijo, de rollo, y pues vámonos ya, muchas gracias por acompañarme, gracias por estar, semana tras semana, conmigo, y cuídense mucho, y nos vemos, adiós, y la Baja, Gracias por ver el video.